Hola a todos, soy Lucía y estoy aquí para presentaros materiales manipulativos para trabajar las matemáticas. Hoy os quiero hablar de un material muy espectacular que se llama el material de jerarquías. Como podéis ver es un material muy atractivo y que juega un montón con la sorpresa de los niños. Se utiliza a partir de los 7 años porque ya tienen destreza y habilidad suficiente como para manejar este material y también porque han trabajado ya otros materiales previos que son necesarios para entender esto. Este material consiste en una representación tanto geométrica como jerárquica del sistema decimal, o sea desde la unidad hasta el millón. Con este material ¿qué trabajamos? Trabajamos un montón de cosas desde la comparación que os he comentado entre lo que es una unidad y un millón, por ejemplo, el sistema decimal, el sistema de codificación de colores en función de las jerarquías, las familias de números, todo esto. Os cuento un poco más en qué consiste el material físico. Como podéis ver tenemos desde la unidad hasta la unidad de millón todas las jerarquías representadas proporcionalmente. La unidad compone 10 barras de decenas y así está señalado en la barra de decenas con 10 divisiones de color verde que significan que esta jerarquía está compuesta por 10 unidades de la jerarquía anterior. Y así sucede en todos los materiales. Si ponemos 10 barras de decenas en la centena podemos ver cómo formamos ya el cuadrado completo. Y así lo mismo con 10 centenas de millón. Y además formamos una unidad de millón. La decena de millón sucede igual. Tiene todas las divisiones realizadas para ver que si juntamos todos los cubos de unidades de millón conseguimos una decena de millón. Y así lo mismo con la centena de millón que está formada por 10 barras de decenas y con la unidad de millón que está formado como podéis ver por 10 barras. Este material además viene acompañado con unas tarjetas numéricas. Unas tarjetas numéricas que son mucho más grandes porque llegan hasta el millón de lo que el niño o la niña están acostumbrados a utilizar hasta ahora. Y las tarjetas numéricas nos ayudan a ponerle nombre a estos materiales. Tenemos la del 1 que es la de la unidad y en verde por supuesto el 10 la de la decena en color azul correspondiente, el 100 de la centena en color rojo y volvemos a empezar con las unidades. La unidad de millar en verde, la decena de millar en azul, la centena de millar en rojo y por último el millón. Este es cierto que no es un material que se use en muchas presentaciones dentro del aula pero sí que es muy importante tenerlo porque le ayuda al niño o a la niña a realmente ser consciente de la diferencia que hay y de lo que significa realmente un millón porque hasta esta edad, hasta este momento se ha hablado mucho del millón pero no sabe realmente lo que representa. Bueno, hasta aquí la explicación del material. Si necesitáis o os apetece ver una explicación más amplia de cómo se presenta este material a los niños no dudéis en ver nuestros otros vídeos. Espero que este os haya sido útil. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!